Brought by Nico Jiménez Todos mis compañeros son delincuentes, frecuentes, dementes, bajando piponientes. Suéndome un raso, detonamos en el oriente. Ando con el meo pi, ando con el meo diente. Buscando plata, la clope rata-tata. Pa' que paga prensa, tijote la maraca. Que tengo un aca, y si lo prendo lo voy a dejar a dos bailando sin romeo, se estaba chata. Fumando un blon en el humo pa'l cielo, botando cortes directo pa'l suelo. Rizinpip pa' todos mis compañeros jerónicos me están cuidándome del cielo. Patofeo somos puros malditos, a la baby le mojamos el clito. De menores que tenimos glock pero son todas pa' cometer los delitos. De la torre es pura ficha los Patofeo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Patofeo, Patofeo, yeah, yeah. Te molesta que hablen de mí y no hablen de usted. Pero porque estoy dando de que hablar, manito, es que no lo ve. Esos multimillonarios son lo que la gente cree. Y solo lo veo en el banco, en la quincena y fin de mes. Yo vivo bien, gracias a Dios, ahora tengo miles de pesos. Activo como mi fuente de ingreso. Aquí no queremos ni un pasivo, lo que queremos lo hacemos. Y nacimos porque pa' morir nacimos y nacimos pa' contar peso. Por eso ustedes me quieren pillarme infraganti. De mío y de bandido, ustedes siempre han sido antes. Y las prendas, los billones, que a las chicas bajan panty. Procura hacer en la calle lo que en tus canciones cantan. Dale el corte, no es na'. Ustedes no tienen na'. Es que no sirven pa' nada, de verdad no esta nena. Na na na, ni na', mi ropa fina. Casi no un fino, mi ojo se chinan. Ni prr, eres prr, mi lopeta se brr. Estoy sonando cabr, los giles quedan rr. Cuando paso lo arrastro en la motora. Estamos cobrando más de un millón por hora, ey. Repite a las cadenas entre mío después llora. Aérete maldito, dale el corte ahora. Mi flow está pesado, caluroso, te evapora, le doy corte. A dos siento que me por otra, dale corte, dale con tu lulo. Te ando ahí empujando todo lo que ya culo. Perrán me llamo pa' que le partiera el culo. Yo le doy el corte, jaja, y se lo atrangulo. A tu, dándole el corte de verdad. La cuarenta está activa, exista genera, con peine, chip en gana. A tu, dándole el corte de verdad. La cuarenta está activa, exista genera, con peine, chip en gana. De la torre es pura ficha, los badofeos, badofeos, badofeos. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Si, si, badofeo, si, si, badofeo, ya. Muevelo, cachetalo, malveque, tengo pa' de su creque. Oye, lo dice que roya la calle es perreque. En efectiva andamo' flotando sheque. Le damo' el corte solamente pa' que sheque. Yo me tiro pa' tu zona. Esta noche se corona. Si yo en la billeta era guatona. El viejo por si se detona. Oye, son pa' que huela. Me lo mojo y se pela aunque está, oye. Tra pa' verla me lo pide. Acá pelalo pa' ti, me modela. Le voy a dar esa morena, piel canela. Y te dishipetao' pa' que aprieta voy pa' río aunque le duela. Si tu mamá tú sí huele cordones de oro pa' la envidia que tú tienes. Dando un volte a un codeinao' dentro de la Mercedes. Y un gobernador para que se revele. Siempre ando' con los poderes. No mal que tu pueblo la sepile. A los Paco Zules los tirateamos, los dejamos tumbao'. Pasamos los pinélagos con los cargadores adaptao'. No le maté toda la calle cabrones, cien millones no han contao'. Se ponen blanco como pinta cuando la ley llega pa' al lado. A la pista me la tiro como cajero. Tenemos los Paco Zules tirao' en el suelo. A los giles les vaciamos todo el peine entero. En el pantano controlando con mi compa entero. De la torre es pura ficha a los patos feos. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Shishi pato feo, shishi pato feo, ya. De Punta Arenazo y la ficha a los patos feos. Llegamos conmigo en ganas, yo en tal no los veo. Desde mi segundo piso yo los meo. Le estoy pegando a la pista como saco de boxeo. A los giles que me quieren me mancha su burrola y yo la saco de boteo. Sonando a la calle como tiroteo de una muralina y yo no me tuqueo. A los pataneras les cortamos los dedos. El castillo junto con los patos feo. Andan pa' la caga y todavía lo viste su mamá. Para un featuring pero y éste la mamá. Te llamaban poco y ahora ya mamá. Dímelo más, ya encontran sus criminales. Ese corte no lo van a tener jamás. Y todo lo que hago es por la mai. Desde empezar a hacer canciones corones con los freestyle. No le di el corte si no dai. Nosotros la callosa y ustedes jugando cuando ustedes traen. Flete mágico y los patos feo. El mismo seo. Registro ni me cuenteo. Como tipo no me enreo. Lo coqueo cuando flota te goleo. Somos serios no me peques pa' lejeo. Porque aquí nos amó la de jogueo. No me mire a huevo. Peja jorpele la temeo. En los perreos tú sabes que yo la llevo. Somos el corte tu fichar te la paqueo. No desnudaste que la ropa a ti te estorba. Traje tu una amiga pa' que se la jule. En el Jordan te borracho con cerveza. Me achoro pa' el de ronda mientras me perreo. ¡Pum! Quiero que te menes. Ya la ves los roles. Me compré un Michael Korn. No me gustan los roles. Estamos puros malditos del cole. Flete el Michael. Fleteando por la torre. Chisian a la misma plata. Nos llegamos a la disco. Agarra a su gata. Me pido la pata. Que se ve feo. No me echa la culpa a mi. Ya que te perreo. Deja la perreada tuya tu madre. Que no te la compare. Quiero enamorar a todos los criminales. No le paras ni a los militares. Solo sales con cantantes, con artistas y futbolistas titulares. Yo ando con puros antisociales. Mi papá siempre con metales. Delito tengo unos pales. Conmigo no me compare. En cualquier momento me ven por las torres navegando en un mal arte. Ni están cerrándome las puertas. Pero le llanto el torne y me le metí por la ventana. Estamos generando lana. Yo hoy flight de depana tengo. Va fliteando a toda la población y toda la cara. De la torre es pura ficha los patos feos, es todo feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Pato feo, pato feo, ya, ya. De la torre es pura ficha los patos feos, pato feo, pato feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Chichibado feo, chichibado feo, ya Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ja ja, ey 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 Yo te metí trrrr Ey ey, yo te metí trrrrrrrr Pablo Chile, Chichican Macianeque, bailita Lo duro con lo duro Y en los controles Un duro El psiquiatra musical Pita Record Grito Nati Dímelo Pica yú Dame luz Los patos feos Incorporé Brought by Nico Jiménez